¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con este tema Es oficial lo que es el Dual Sense Así se llama este nuevo mando No Dual Shock 5 como se creía Lo primero que vamos a hacer Vamos a ver una comparativa Entre el nuevo mando de Playstation 5 Frente al Dual Shock 4 Para ver las grandes diferencias de uno y otro Pues bien, vamos con la comparativa Gracias por ver la comparativa Si se me parece... orla Las palabras Lo primero guardar Los paneles ue Y como pudieron ver en la comparativa se puede notar, se puede ver que hay cambios en el mando Aunque todavía sigue siendo muy parecido Pero realmente hay algunas modificaciones Por ejemplo, ahí lo irá viendo en pantalla donde estaré detallando todo Por ejemplo, poniendo los dos mandos en paralelo Lo primero que se puede notar, por ejemplo, es el botón de Home Que prácticamente pasa a ser, en vez de ser una figura, no como un círculo Como se puede ver en el DualShock 4 Pasa a ser el símbolo de PlayStation Sin el logo dentro de un botón como se puede ver en el mando de PlayStation 4 También se puede notar que los botones pasan, ya no serán de color Pasan como si fuese, por ejemplo, transparente Tanto la cruceta pasa a ser transparente Y tanto los otros botones pasan a ser transparente En cuanto al joystick, prácticamente sería lo mismo Se puede notar que lo verán ahí en pantalla Como que tiene, como si fuera cierto agarre Pero prácticamente se parece un poquito Como que le agregaron una especie de agarre Entonces es lo que se puede notar cuando vemos, por ejemplo, los joysticks Y vemos el mando de frente Ahora, si vemos el mando, como de lado, no Se puede notar que se eliminó esto Prácticamente de la luz Esta luz que consume mucho Esta luz que cambia de color azul, rojo, dependiendo Se puede notar que se eliminó También se puede notar, como pueden ver en pantalla Los botones son más gordos Se puede notar como que salen un poco más Tanto la L1 como R1, R2 y L2 Se puede notar como que sobresalen más Lo que es en este nuevo diseño Diferente al de PlayStation 4 Y este DualShock Sensei Entonces, como podemos ver aquí Se parece bastante Y no hay cambios respecto al panel Hasta ahora no puedo notar que es una pantalla Al parecer lo han decorado Por lo que se puede ver Que realmente no noto mucho el cambio Más allá de que es blanco Más allá de que cambiaron el botón Un poco la figura Como se puede ver el agarre Bueno, se parece un poco Desde arriba La parte de arriba Como que es más ovalada Entonces, esta es una comparativa Que quise hacer Para que usted viera la diferencia De uno y otro mando ¿No? Hay cosas que cambiaron Pero prácticamente Parece el mismo mando Con otra forma Con los botones que han cambiado A transparente También lo que es el botón Home Y se puede notar Los gatillos también Y se ha eliminado la luz Esta luz Que realmente molestaba mucho Y descargaba Lo que era el mando Más rápido Que ahora lo veo Con una figura Como más cómoda Para agarrar el mando Pero hay que ver Realmente Ya hay que tenerlo En las manos Y ver sobre más novedades Que puede tener Que ahora vamos a pasar Con todas las novedades Que va a tener este mando DualSense va a contar Con las siguientes características Va a tener retroalimentación áctica La misma por ejemplo Que tiene Nintendo Switch Esta vibración Los Joy-Con Que prácticamente sorprendieron En sus demos Cuando se presentaban Por ejemplo Verá esta parte Que todo vibraría Como si fueran Bloque de hielo O realmente estuvieses Moviendo canicas Todo este tipo de cosas La podrás sentir Con lo que es Esta retroalimentación áctica También tenemos Los gatillos adaptivos Ya saben Con mejor recorrido Realmente que vas a sentir Dependiendo también La situación Disparo Todo Que realmente será Otra inmersión más En los videojuegos Donde realmente Nos daría esa sensación Por ejemplo De apretar un gatillo Vamos a sentir Como realmente vibra Y a la vez sentir Como si de verdad Tuviésemos Alando un gatillo También tenemos El botón Shutter Que ha sido cambiado Por uno Llamado Create Que este también Haríamos prácticamente Lo mismo Solo cambia El nombre También tenemos Lo que es La incorporación De micrófono No vamos a necesitar Por ejemplo Micrófonos O cascos O audífonos Con esto para hablar Porque el mando Va a tener Un micrófono Integrado Que va a servir Para esto Y sé que esto También ahorraría Mucho la batería Ahora tenemos Que la barra de luces Estarán al lado Del panel La luz Que estaba abajo Estará al lado Del panel Táctil Y también Tenemos Lo que es Una batería Recargable De mayor Duración Que se va A retroalimentar Por USB Tipo C Entonces Que esto Son las novedades De este mando Realmente va a tener Una evolución Respecto al DualShock 4 Lo que es Este DualSense Que realmente Se ve interesante Lo que es El modelo A mi me agradó Hay mucha gente Que no le gusta Hay mucha gente Que se queja Dice que es feo Yo lo veo bien Hay mucha gente Dice que parece Como un bikini O la parte de arriba De una mujer Porque tiene Ahí lo verán En pantalla Entonces A mi me gustó Realmente me gustó Se ve un mando Delicado Se ve un mando Bien trabajado Se ve futurístico Que es lo interesante Ya de por si El color del mando Te viene a dar Una idea De como sería La consola Todo mando El color del mando Determina El color De la consola Verá varios ejemplos Ahí Que tanto el mando Cuando es de un color Así mismo Es la consola Entonces que Playstation 5 Va a tener ese blanco Como con negro Veremos como sería Pero no tenga dudas Que este blanco Estará presente Ya que si usted ve Por ejemplo El Dual Chuck 4 Es del mismo material Mismo color Por ejemplo Que la consola Igual que el de Playstation 3 Que tiene ese negro ¿No? Y también el de Playstation 2 O el de Playstation 1 Que se ve ese gris El mando también Es igual Entonces que Podremos esperar Una consola Con un color blanco Con negro Que será interesante Ver como sería Pero realmente Lo que es Este mando Me ha gustado Tampoco ha tenido Muchas novedades Como muchos creíamos Prácticamente Pero ya saben Tampoco se puede hacer Un mando De la NASA Sabiendo que una consola Va a costar De 500 A 400 dólares Pero hay algunos cambios Al igual que lo hizo Microsoft Con su mando Se notan algunos cambios Este tira un poquito más Como para mejorar Las deficiencias Que podría tener el mando Como el gatillo Realmente Y algunas que otras cosas Con las nuevas tecnologías Que va a tener Este Dual Sense Entonces también He visto gente molesta Porque quería el joystick Arriba Donde va la cruceta Para ser perfecto Realmente que este mando Lo negativo Que tiene es eso Que mantiene Los dos joysticks Abajo Y no lo mantiene Por ejemplo Como el Pro De Nintendo Switch O por ejemplo Como el de Xbox One O Xbox Serie X Entonces Que bueno No se puede contentar A todo el mundo De momento Me ha gustado el mando Ya veremos Cuando uno lo tenga En sus manos Para ver toda la mejoría Pero de momento Si Pero tampoco Es una evolución Tan grande Solamente hay unos Cuantos retoques Como vieron En la comparativa Pero aún así Lo veo bien Veo bien este mando Y me ha gustado El diseño Aunque a mucha gente No le ha gustado Pero lo veo bien Lo veo futurista Como ya dije Impresiona Y me gusta El color también Ese color blanco Se ve muy bonito Y esos botones Transparente También se ven Muy bonito Pues bien Ahora le toca a usted Decirme en los comentarios Que le gustó Que no le gustó Realmente usted Está de acuerdo Que el joystick Debería ir Donde va la cruceta O realmente Usted cree Que debe quedarse Tal y como está O usted cree Que el joystick Siempre debería estar En la posición Que siempre ha estado De toda la vida En todos los mandos De Playstation Su opinión Me la deja Ahí debajo En los comentarios Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Bye